Dime amor de mi alma, hasta cuando sufriendo Estaré por tu cariño, esperando tu regreso Bien sabes que yo te quiero, que hasta morir prefiero Al saber que te he perdido, al mirar que no eres mía Estoy rogando al cielo, tenerte pronto, aquí en mi vida Tomarte aquí en mis manos, y acariciarte, para adorarte Llorar, llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mía Llorar, llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mía Estoy rogando al cielo, tenerte pronto, aquí en mi vida Tomarte aquí en mis manos, y acariciarte, para adorarte Llorar, llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mía Llorar, 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 llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mía